Hoy vamos a ver en el API de asistentes de OpenAI, Función Collies, llamadas a funciones, está aquí la documentación, pero bueno, primero para entrar en el ajo vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y en este caso las llamadas a las funciones nos vendría a resolver este problema, ¿vale? Imagínate que quieres solucionar tu usuario ha puesto qué tiempo hace en Madrid, eso tu modelo LLM nunca lo va a poder saber porque es información a tiempo real, pero tú imagínate que te puedes conectar a un API como cualquier aplicación la que tienes en tu móvil que te dice justo exactamente en este momento qué temperatura hace en tu ciudad, ¿vale? Entonces en este caso lo que va a hacer por nosotros es que el modelo LLM va a entender que tiene que llamar a una función porque está entendiendo que la pregunta es qué tiempo hace en Madrid, se le van a pasar los datos de esa función, por ejemplo, que la ciudad que tiene que consultar es Madrid, se hace la llamada a la API de Madrid, el API nos devuelve que la temperatura es 30 grados y le montamos el mensaje de respuesta de este tipo, en Madrid hace 20 grados. Eso, para todo ello lo que han montado son estas llamadas a funciones y vamos a ver en código cómo se hace. Y bueno, para explicarlo un poco, aquí tendríamos, este es el segundo vídeo, ¿vale? El primero fue el de Retrival, pero aquí si queréis, como siempre os montáis vuestro asistente, imagínate en este caso pues sería nombre chatbot que te hace la temperatura, la descripción te dice, la instrucción que le quieras indicar, los modelos como siempre, el GPT-4 o el 3.5 Turbo, y en este caso dentro de las tools que nos ofrece el asistente vamos a utilizar esta, la llamada funciones, que viene a ser acciones que se puede ejecutar, es decir, generador de salido de datos estructurada, podemos saber el tiempo que hace Madrid, podemos hacer una llamada, una función que envíe un email a un usuario y automatizar ese tipo de email, podemos reservar en el cine, etc. ¿Vale? Básicamente como siempre tenemos que crear un hilo para la conversación con el usuario, el usuario en este caso diría que tiempo hace Madrid, lo entiende, el modelo entiende que no es una información que él dispone porque es algo en tiempo real y busca dentro de las funciones si alguna de esas funciones le resuelve. En este caso, pues si tienes una función que es tiempo, no voy a poner tiempo Madrid, sino tiempo, que te da el tiempo, y otra que es enviar email, va a entender que en este caso tiene que utilizar la que te da la temperatura y si por ejemplo el usuario escribiera, escribe un mensaje a mi cliente B diciéndole que su pedido va a llegar mañana, entonces lo envía, el asistente entiende que no puede hacer eso por sí solo, pero localiza si tiene alguna función que puede hacer esa función y entonces miraría la del tiempo, dice esto seguro que no me puede enviar un email, pero luego entra la de enviar un email y dice aquí sí, entonces ya escribe el email, se lo envía y cuando recibe respuesta, pues le acaba diciendo el mensaje del asistente, el email ha sido enviado o en la del tiempo, la temperatura, tu ciudad es exactamente esta temperatura. Vale, esta es la parte teórica, así que vamos al código a resolver esto, como siempre, toda la documentación la tenéis aquí, dentro de asistentes, en función calling, que es la que vamos a ver y aquí te dice cómo crear, en este caso, datos estructurados, así que lo vamos a ver en código, como siempre, vale, está en la inicialización, tienes que meterle el paquete de OpenAI, print para que no lo pinte bonito, JSON, OpenAI y time, porque vamos a utilizar, y el paso número uno, vale, como siempre, tienes que indicar tu API key, esta la voy a borrar, así que no la utilices, bueno, no te va a funcionar, y el siguiente, como siempre, creamos el cliente, le pasamos el API key, este dato de aquí, o tu organización, si tienes, es el paso número tres, sería crear nuestra primera función, vale, y aquí os dejo el link, vais a poder acceder a este archivo, os lo pongo en los comentarios para así ahorraros tiempo, y bueno, simplemente, toda función tiene nombre, descripción y parámetro, aquí, pues bueno, el nombre será enviar email, vale, fácil de entender, le tenéis que poner un nombre que sea descriptivo, vale, recordar que esto es un LLM y entiende, pues, el idioma, es decir, aquí no pongas un nombre de función que no, que, que no dé ningún valor, porque el LLM, cuando lo van a analizar, no va a entender lo que es, entonces, tienes que ser aquí bastante, bastante descriptivo, y lo mismo en la descripción, vale, y aquí recomiendo, pues, utilizar el inglés, o podéis utilizar el español, yo he trabajado con varios modelos, y siempre en inglés me funciona mejor todo este, pero bueno, la función nos permite enviar email, indicándole la dirección del email, el título y la descripción, vale, y aquí, el tercero son los parámetros, vale, que es todo esto, entonces, ¿qué parámetros? Bueno, dentro de parámetros, le dices que es de tipo objeto, que es esta línea de aquí, y le dices las propiedades de esta función, y la primera es el email, vale, entonces, aquí, simplemente, tipo string, es decir, que va a ser texto, y es la descripción, pues, el, la dirección de email, vale, del receptor, aquí puede ser, tuempresa, arroba, tuempresa.com, vale, el email, marcos, arroba, tuempresa.com, etcétera, el subject será el título del email, igual, tipo string, y descripción, pues, el subject del email, y esto es la descripción, en el testbody, sería la descripción del email, y por último, en esta línea aquí, le decimos qué parámetros son requeridos, en este caso, como necesitamos la dirección de email, el subject y el testbody, los tres son requeridos, bien, pues, le damos a ejecutar, y ya tenemos nuestra primera función, vamos a crearnos una segunda función, le doy a ejecutar, y en esta es la que nos permite obtener el tiempo, vale, entonces, sería, nombre, obtener el tiempo, descripción, te permite, eh, obtener el tiempo de cualquier localización, y los parámetros, pues, aquí vemos, igual, tipo objeto, y dentro de properties, le paso la, el location, es decir, ahí, esto debe ser de string, y tiene que tener, pues, en descripción le digo, por ejemplo, un ejemplo que debe ser la ciudad, Madrid, San Francisco, California, etc., y unidades, que va a ser o grados centígrados o grados Fahrenheit, vale, puede ser esto, tal y como a ti te venga bien, necesites, y requerido, en este caso, le digo que solo es la location, la localidad, y que las unidades, pues, si me lo ponen bien, pero si no, pues no pasa nada, bien, ya tenemos nuestras dos funciones, ahora, como siempre, creamos el asistente, vale, esto ya lo vimos, simplemente asistant.crease es la función, le damos un nombre, le damos una instrucción, eres un chatbot de la peluquería, bueno, era el que, el que tenía, y te has especializado en enviar email, vale, he usado tu conocimiento para responder a las preguntas del usuario, el modelo, o el 3.5, el 4, eso ya, tu elección, y aquí en tools, le pasas, y es lo importante, les pasas las dos funciones, que quiere decir que cuando creas tu asistente, vale, vas a ver que tiene dos tools, es decir, una que es la de tiempo, y otra la de enviar email, entonces, si hace peticiones que puede resolver el asistente sin necesidad de llamar a una función de tiempo o enviar un email, le dará la respuesta al usuario, pero en cuanto vea que está hablando algo de tiempo o algo de enviar un email, pues va a pasar por aquí y se va a ejecutar, vale, eso es lo bueno que tiene estas funciones, vamos a ejecutar el código, aquí ya tenemos nuestro asistente con las dos funciones, y como siempre, pues hay que crear un hilo de conversación, vale, tanto como usuarios tengas, yo en este caso solo tengo un usuario, vale, aquí le tengo, y aquí, creamos el primer mensaje del usuario y lo pasamos al hilo, ¿qué voy a hacer? le voy a preguntar que envíe un email a AAA que quiere saber el tiempo en Madrid, vale, ese es el mensaje, este es el B, luego lo ejecutamos, ahora ejecutamos el asistente para obtener respuesta, vale, le pasamos el hilo y el asistente ID, vale, así que simplemente todo funcionando, y aquí por último ya le ejecutamos en el run el retreat, el std, vale, aquí recupera el estado de ejecución y vamos a ver que requiere acción, ¿esto qué quiere decir? que requiere acción, quiere decir que entiende que es algo que no puede resolver el asistente y que va a tener que llamar a la función, requiere acción, y dentro de aquí coge la que más le interese, así que si requiere acción, entonces tenemos que llamar a la función, puede ser la llamada del email o puede ser la llamada de calcular la temperatura, de obtener la temperatura de una API, en este caso tool calls es que función hay que llamar, vale, tool call, run, action, submit, tool, output, aquí vamos a obtener qué llamada hay que utilizar y aquí en tool to call es sin, imagínate que entiende que te deja hacer tres llamadas, cuatro llamadas, que te deja llamar tanto a la del tiempo como a la de enviar email, yo en este caso lo voy a hacer de uno en uno, es decir, me da uno y me dice que exactamente tengo que llamar a la función del email y ya me está dando los argumentos, recuerda que eran tres, email, el email que le he pasado, el subject, consulta de tiempo y me da ya la respuesta, ya el modelo me está generando la respuesta, el tiempo en Madrid es soleado con una temperatura de 25 grados, recuerda que esto se lo ha inventado pero ya tienes los tres campos que podrás enviar en email, así que en el paso número 10, pues bueno, esto es simplemente informativo, sabes que tienes que llamar a esta función y con qué datos, en el paso número 11 vamos a simular la llamada al API, vale, aquí simplemente estoy obteniendo datos, esto y de la llamada a la que hay que llamar, con qué parámetros hay que llamarla y aquí en esta parte le digo que si la función es en email, aquí es donde meterías tu código que te permite llamar a una API con unos parámetros y enviar un email a ese usuario, vale, y aquí simplemente le digo, aquí llamaríamos a la API, etcétera y por último le devolvemos al tol cal id, vale, array, la salida, vale, true aquí viene a significar que se ha ejecutado correctamente el email y se ha enviado, fault, pues le podrías enviar cualquier mensaje de error, luego lo vamos a ver en este siguiente ejemplo con el de la temperatura, pero ahora pasamos al step 12 que simplemente ejecutamos el asistente para obtener la respuesta y en este caso ya tenemos la respuesta y aquí lo importante es esta línea, vale, que le estamos dando la respuesta, es decir, true, en este caso, ok, es decir, que se envía el email, entonces ahora cuando vamos a ejecutar el run status vamos a esperar a que se haya completado, completado quiere decir que se habrá hecho todo perfectamente, ya lo tenemos y entonces ahora lo que voy a hacer es recuperar el mensaje de respuesta del asistente y mostrártelo en pantalla para que veas que todo está ocurriendo, vale, el usuario, si lo tenemos aquí, aquí escribió envía un email, pa, 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 con el tiempo de Madrid, pero imagínate, envía un email diciendo que tu pedido va a llegar mañana a esta cuenta de email, pues el asistente va a contestar, se ha enviado un correo a A con la información sobre el tiempo en Madrid, es decir, te va a dar la respuesta correcta. Bien, ahora imagínate que queremos preguntarle la temperatura que hace en Madrid, vale, entonces en este caso nos vamos a ir, bueno, ya tenemos el asistente, aquí ya tenemos el hilo y aquí creamos el primer mensaje, pero lo que vamos a hacer es crear el segundo mensaje, vale, aquí voy a poner segundo y ahora lo que voy a hacer es que qué tiempo hace en Madrid, vale, envío, bueno, dejo la variable mensaje, ejecuto el run, ahora vuelvo a solicitarlo y me va a decir otra vez que requiere acción, vale, esto lo acabamos de ver y en este caso si requiere acción, pues vamos a ver, vale, ahora antes teníamos que aquí nos estaba dando la función que era el enviar email, pero ahora vemos que es la función obtener tiempo, vale, ha entendido que esta vez lo que le estoy preguntando es que quiero saber el tiempo en Madrid y unidades centígrados, entiende además que como estoy en España el valor por efectos centígrados, si estuviera en otro lado, en Estados Unidos, pues entendería que es Fahrenheit, igual, vale, uy, aquí no es esta la que quería llamar, sino es esta parte de aquí, vale, aquí, id del tool llamada la función getCurrentUser y aquí parámetros, etcétera, aquí tenemos que recuperar la temperatura de la ciudad que se le pasa como parámetro, vale, y aquí le estoy pasando 99, vale, entonces ahora ejecutamos, igual, se queda en cola, vamos a esperar a que se complete, recuerda que aquí en tool output tool le estamos pasando 99 y vamos a esperar a que se ejecute, vemos en este caso, vale, que la temperatura es de Madrid, vale, y disfruta de un buen clima, vale, así que vemos que está funcionando perfectamente nuestro modelo, así que por último recuerda limpiar el asistente, vale, así que ya sabemos cómo funciona en este caso las llamadas a funciones, le dejamos que llame a las funciones cuando lo necesita y le devolvemos el dato y como siempre te recomiendo que si estás utilizando tu asistente, vayas, se te va a haber creado aquí tu asistente, hagas este proceso de limpieza, si no lo vas a utilizar, borrar y ya lo tienes borrado. Bien, recuerda últimamente, como siempre, si te ha gustado suscribirte y darle like y recuerda que esto es una serie de tutoriales en los que les estamos viendo la app de asistentes de OpenAI, así que suscríbete para ver los siguientes vídeos.